Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a analizar estos dos límites de aquí y lo vamos a hacer mediante un cambio de coordenadas a coordenadas polares. Voy a explicar detalladamente cómo es que podemos utilizar este tipo de coordenadas para cierto tipo de límites, así que es muy importante que hayan visto mi video sobre coordenadas polares. Coordenadas polares, explicación completa. En este video explico qué son las coordenadas polares para entenderlas perfectamente, cómo se relacionan con las coordenadas rectangulares y así entonces podemos entender cómo es que se hace cambio a este tipo de coordenadas. Es un tema muy importante porque se utilizan muchas, muchas cosas. Entonces los invito a que vean este video si no lo han visto o si no recuerdan el tema de coordenadas polares. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a analizar el primer límite. Vean que se trata de un límite trigonométrico en el cual aparece esta forma de aquí, x cuadrada más y cuadrada y aquí abajo también. Cuando tenemos esa suma de cuadrados es más conveniente utilizar coordenadas polares porque recordemos que el cambio a coordenadas polares está dado por estas ecuaciones. x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta y de aquí se sigue que x cuadrada más y cuadrada es igual a r al cuadrado. Aquí vamos a suponer siempre que r es mayor o igual que cero simplemente para simplificar el análisis de este tipo de límites. Recuerden que en general podemos también pensar a las r como negativas, pero muchas veces conviene pensarlas como distancias positivas. Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Entonces r es mayor o igual que cero. Y bueno, al hacer este cambio de coordenadas observen que este x cuadrada más y cuadrada se va a convertir en r cuadrada y este de abajo también. Así que nuestro límite se va a convertir en este de aquí. Nos va a quedar seno de r cuadrada y abajo también r cuadrada. Y observen que r va a tender a cero. Para entender por qué r tiende a cero, pensemos en el plano cartesiano, pero en coordenadas polares. Aquí tenemos nuestro eje polar. Aquí está el origen y nosotros nos vamos a aproximar al origen, al cero, cero a través de cualquier trayectoria. Y recordemos que el límite debe ser el mismo, si existe, debe ser el mismo para cualquier trayectoria. Entonces tomamos una trayectoria cualquiera. Aquí hay una trayectoria cualquiera. Y observen las coordenadas de los puntos de esta trayectoria conforme nos acercamos al origen. Recuerden que la coordenada r lo que nos dice es la distancia que hay desde el origen hasta un punto. Entonces, por ejemplo, si tomamos un punto por aquí cerca del origen, conforme más nos vamos acercando, vean que la distancia al origen obviamente se va haciendo cero, porque nos estamos acercando, ¿sí? Y esa distancia al origen es r. Entonces, por eso es que r debe tender a cero. Ahora, ¿por qué le pongo este signo más de aquí? Bueno, esto quiere decir que r tiende a cero por la derecha. Eso simplemente es para dejar claro que r es una cantidad siempre positiva, así que nos estamos aproximando por la derecha, no por la izquierda. Y eso nada más es un detalle. Realmente al hacer el límite, bueno, si ustedes ya saben hacer límites de una variable, lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, nos estamos aproximando al origen, por eso r tiende a cero. Y ahora hay que calcular este límite. Vean que en este límite hay solamente una variable, que es r. A veces también nos puede quedar la otra variable, que es theta. Y en esos casos hay que analizar un poquito mejor el límite. Eso lo veremos en un momento más. Pero muchas veces nos queda simplemente la variable r. Así que esto se reduce a calcular un límite de una variable. ¿Cómo calculamos este límite? Bueno, pues hay que recordar un límite muy importante que aprendemos en cálculo de una variable, que es este de aquí. Límite cuando x tiende a cero del seno de x entre x es igual a uno. Es un límite fundamental. Y también lo tengo demostrado en mi canal. Así que lo pueden encontrar en la lista de reproducción sobre límites. Les dejaré el enlace en la descripción y también en las tarjetas del video. Entonces, a partir de este límite, nosotros podemos concluir que este límite vale 1. Bueno, realmente sí podemos concluirlo, pero hay que hacerlo con un poco más de cuidado, porque vean que aquí r está al cuadrado, mientras que acá, bueno, pues nada más tenemos x, no está al cuadrado. Entonces, antes de aplicar esta fórmula, tendríamos que hacer aquí un cambio de variable. Vamos a hacer que t sea igual a r al cuadrado. Hacemos este cambio de variable y entonces si r tiende a cero, ¿qué ocurre aquí? Pues que t va a tender a cero al cuadrado, que es cero. O sea, si r tiende a cero, entonces t tiende a cero. Así que el límite se convierte en este de acá. Límite cuando t tiende a cero por derecha del seno de t entre t. Y ahora sí, esto es lo mismo que acá. Bueno, ¿y este más de aquí no influye al momento de usar esta fórmula? Bueno, realmente no, porque esta fórmula de aquí es más general, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros nada más ponemos el límite así, quiere decir que este valor es el mismo si tiende por derecha o por izquierda. Entonces, en particular, si tiende por derecha, tiene el mismo valor, ¿vale? Uno, ¿sí? Entonces, el valor de este límite es uno al hacer coordenadas polares. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en el cual nos va a quedar también la variable theta. Vamos a analizar este límite de aquí. XY tiende a cero cero. Tenemos el producto XY y abajo tenemos raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, usamos nuestro cambio a coordenadas polares. Aquí la X se va a convertir entonces en R coseno de teta. Y se convierte en R seno de teta. Y aquí, como aparece esta suma de cuadrados, lo ponemos como R cuadrada. Ahí está. Y R tiende a cero por derecha, igual que antes. Ahora multiplicamos aquí arriba. R por R nos da R cuadrado. Y acá abajo, la raíz cuadrada de R cuadrado. La raíz se puede cancelar con el cuadrado y queda R. Estrictamente hablando, tendríamos que poner valor absoluto de R. Pero como R es una cantidad mayor o igual que cero, entonces valor absoluto de R es R por definición. Entonces, no hace falta poner el valor absoluto en este caso. Ahora podemos cancelar una R de arriba con una R de abajo. Y entonces nos va a quedar simplemente una R aquí multiplicando al seno por coseno. De esta manera. Y ahora, ¿cuál es el valor de este límite? Bueno, aquí podríamos pensar nosotros, si R tiende a cero, sustituyendo aquí el cero, nos queda cero por seno por coseno, lo cual es cero, ¿verdad? Bueno, estrictamente hablando, tendríamos que analizar este límite con más detenimiento, porque muchas veces podemos cometer errores al sustituir el valor de R, ya que teta puede estar relacionada con R dependiendo de la trayectoria con la cual nos aproximamos. Eso lo voy a explicar con mucho mayor detalle en el siguiente video, pero en este caso tenemos que hacer un análisis más detallado para concluir que este límite realmente es cero. Bueno, realmente es algo muy simple, porque seno y coseno son funciones acotadas. Y entonces, al estar acotadas, esto efectivamente va a tender a cero. Para verlo con más detalle, recordemos que el seno de teta siempre está entre menos uno y uno, y lo mismo el coseno, está entre menos uno y uno. Eso se puede escribir así con valor absoluto. Valor absoluto del seno de teta es menor o igual que uno, y lo mismo para el coseno. Si multiplicamos estas desigualdades, nos queda que valor absoluto de seno por coseno es menor o igual que uno por uno, que es uno. Y entonces, como les digo, esto es lo mismo que ponerlo así. Menos uno es menor o igual que seno por coseno, menor o igual que uno. Si multiplicamos esta desigualdad por R, que es una cantidad positiva, nos va a quedar menos R, menor o igual que R, seno de teta, coseno de teta, menor o igual que R. Y ahora, tomamos el límite. Aquí estaríamos aplicando el teorema de compresión, o lema de sándwich, como ustedes lo entiendan. Tomamos el límite cuando R tiende a cero por derecha, aquí, aquí y acá. Y entonces, estos límites de aquí claramente valen cero. Ahí sí, no hay lugar a dudas. Y entonces, vemos que este límite, que es el que nosotros queremos, se encuentra entre cero y cero. Por lo tanto, su valor debe ser cero. Este sería el análisis completo correcto para poder concluir que de aquí el límite vale cero. Ahora, la pregunta es, ¿realmente hay que hacer todo esto de aquí para poder concluir que este límite vale cero? Cuando se ve aquí como que un poco obvio. Bueno, como les digo, sí hay que hacerlo porque a veces podemos tomar conclusiones apresuradas. Puede ocurrir que R y teta estén relacionados entre sí, dependiendo de la trayectoria que estemos usando para aproximarnos al origen. Eso lo voy a explicar con más detalle en el siguiente video. Pero antes de eso, les dejaré a ustedes un par de ejercicios. Calcular estos dos límites empleando coordenadas polares. Estos ejercicios ya los tengo resueltos en mi canal. Es un video que se encuentra exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y sus beneficios. Y entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos donde resuelvo ejercicios interesantes como estos de aquí. Entonces, en el siguiente video vamos a analizar este límite de aquí con coordenadas polares y vamos a ver un error que podríamos cometer al usarlas. Y voy a explicar con detalle ese error por qué surge. Así que los invito a que miren el siguiente video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video.